El recorrido, así que... Estamos perdiendo mucha platita. Están perdiendo mucha plata. Ubicarse porque se viene de la trivia del saber popular. ¿Qué pasa, querida Carola? ¿Qué pasa ahí? ¿Estás peleando? Estoy peleando, sí. Orden en el estudio. La repitión parece que la eligió. Vamos a jugar a los desafíos. El Tucu López, que hoy no lo tenemos en el estudio, gracias, Pali. El Tucu sale a la calle con platita a hacerles desafíos a la gente. Tiene plata, le da plata a la gente si aceptan el desafío. Este es el desafío para el equipo verde del Tucu López. Miren. A ver. ¿Cómo andan? Hacen una muy linda pareja aún atrás de esos barbicos. ¿Hace cuánto están de novios? Si es que son novios. Sí. No saben. ¿Haz dos años? Bien. ¿De dónde sos? Colombiana. ¿Y vos? Colombiana. Bien. Che, tengo un desafío para hacerles por mil pesos. Que alguno de los dos le pegue un tortazo de merengue en la cara al otro, la otra. A ver. El equipo verde tiene 10 segundos para analizar y pensar por esa platita. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Yo creo que sí. Espero que ella le haya metido un buen sopapo. Para mí que sí, ella a él yo pienso. ¿Rodrigo? Pero eran bastante tímidos igual. Sí. Bueno, palabra final. Yo creo que sí. Sí, sí. Ya. Ella decís. A ver, dicen que hizo, que aceptó el desafío. ¿Lo vemos? ¿Se animan? Obvio. Esa encaré con muchas ganas. Ya sabemos quién va a recibir el tortazo, me parece. Ah, era un tortazo, de verdad. Me parece que andabas con ganas, ¿no? Te habías reportado más o menos vos, ¿no? Te estás reportando más o menos. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Tortazo, Jeffresson! ¡Uy! ¡No! 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 Por mil pesitos, aceptó el desafío. El equipo contesta correctamente, vamos. Equipo Rombo. A nosotros. Ahora ustedes. Este es el desafío del Tugu López. Miren. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Rocío. ¿Rocío y...? Hola, Lucas. Un gusto. Rocío y Lucas. Che, anda paseando un poco. Sí. ¿Sí? El año de ella va a pasamos a... ¿Cumplir años cuánto? Feliz cumbre. Gracias. Tengo en esta mano 500 pesos. Sí. Y en esta mano un fibrón. El desafío es el siguiente. Alguno de los dos se va a ir de acá con una uniceja. Van con este fibrón. ¿Qué? Uno le va a tener que unir al otro las cejas. ¿Se animan? A ver, equipo rojo. Por 500 pesos. ¿Ustedes qué piensan? ¿La pareja aceptó o no aceptó el desafío? Sí, aceptó. Sí, se animó a todo. Se animó. Ella por 500 pesos también se animaría. 500 pesos, sí. A ver si aceptó o no aceptó el desafío. ¿Se animan? Yo me animo. Bien ahí. ¿Se anima, Lucas, entonces? Me animo solamente porque es el cumpleaños de ella y... Vamos. Se le obsequio. Que viva el amor. Mirá lo que es. Esto sí que es amor. Un poquito más, me parece. Toda la ceja. Un poquito más, dale, cruca. Aparte, capaz de cambiar... Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, ¿o no? Bien ahí. Ahí va. Es que se una con las cejas, ya que estamos. Meter ahí una delineada, vos qué sabés. Ahí va queriendo la cosa. Me va queriendo, ¿no? Lucas. Claro, ahí va, tío. Ahí está. Bien ahí. Ay, me quedó lindo. Respuesta correcta para el equipo rojo. Se aceptaron el desafío y gana también platita el equipo rojo. Seguimos con la trivia del...